¡Violeta, Jodari y Luclore! ¡Un ruido para ellos! ¡Vamos, equipo! ¿Cómo os queréis sentar? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo queráis? ¿Tú en el medio, tú en el medio, amor? Yo, 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 yo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo lo estás viendo? Ay, yo encantada, ¿no? Muy guay esto. Está la gente como muy loca, ¿no? Sí, sí, sí. Las redes sociales están imparables, hombre. Es que la vuelta al cole, y entonces, claro, la gente tiene ganas de marcha, ¿verdad que sí? Yo también. ¡Adiós, Chanel! ¡Hasta luego, sí, la mierda! Oye, ¿algún cotilleo? ¿Alguna cosita? Yo espérenme un poco, la verdad que no he bajado. O sea, estoy como un poco descansando del camión, esperando a socorrerte y ayudarte. Pues voy yo, me ayudas siempre. Pues voy yo con una sorpresa que, bueno, las redes sociales ahora mismo van a echar chispas. Dos de las personas más peligrosas y pelirrojas. Es la turno de la más rock and roll girl en Operación Trimfo 2023. A girl who can overcome any challenge. She sings, dances, steals the limelight with incredible flair. And she misses a note someday. It's not a big deal because nobody like her sings. Las chicas malas desafinan. ¡Stefan Ruslana! ¡Pero bueno! ¡Hey, girl! ¡Mírala a ella! Es que es maravillosa. ¡It's been a while! Ponte en el centro, Rus, ¿no? Ahora no quieres hablar en inglés, son internacionales. Ponte en el centro, Ruslana. ¿Qué tal? ¡Ay, pero no te salvas a ti! ¡Ruslala para los amigos! Nos hemos saludado a un… Sí, claro que sí. Yo estoy maravillosamente. ¿Qué tal? ¡Divina! ¡Qué bien acompañada estoy! Voy a quitar la silla, eh, que es que estoy más cómoda. Oye, ¿cómo te está recibiendo el CCM? ¿Cómo te sientes? Es que acabo de llegar. Bueno, pero… ¿Estás preparada? Sí. Más que preparada. ¿Sí? Hay como una cosita de nervios, pero… Los típicos nervios buenos de cuando tú sabes que va a salir bien. Claro. Los nervios que tú necesitas para tú estar como a ese punto de… ¡Ja! Estás confiada, ¿no? Yo soy. ¿Tienes algún truquito así como para calmar los nervios o algo? Hombre, el mejor truco para calmar los nervios es ir seguro. Y tener como todo muy, ¿no? Ensayado y somos mucho de eso. Yo me sé… De coger y repetirlo todo muchas veces. Me voy a levantar porque es que veo el plano y que estáis dos compañeros cámara sufriendo. ¡No, hombre! Pero mira, si me… ¿Qué pasa? No, agua sí. Ya está. Maravilla. Ya está. Ya estamos todos. Mira qué bien. Ya estamos comprobadas. Ruz, Ruzlana. I know that you have been preparing like an amazing show for tonight, for today. It's gonna be great. But it was… Who was the creator of the show? Because I know Raúl, the stylist, ¿no? Has something to say with it. It's a huge part of my show because… Tell us, tell us. Raúl Rodríguez. ¿No es el apellido de Raúl Rodríguez? Me parece. What fashion means? What fashion means. No sabemos el apellido de Raúl. Raúl es la moda. Punto. No tiene apellido. El apellido de Raúl es la moda. Pero ¿y qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en este show? Amigas, os voy a decir, os voy a contar una cosa. El vestuario, ¿vale? Va a formar gran parte de mi show. Guau, yo lo sé. Yo lo sé. Anda, ella lo sabe todo. Claro, o sea algo. Hay 20 minutos de show, pero… That's quite a lot. 20 minutos de show. Es posible hacer cambios en 20 minutos. Hombre, cariño, tú que eres bien eurovisiva como nosotras, sabes que sí, que se puede cambiar muchas veces el vestuario. Un buen reveal de drag. ¿Ah? Eso es lo que queremos ver. Es que todas somos muy drag queens. Sabemos, yo lo sé. Violeta también lo sabe. We are all drag queens here. A lo mejor. Todo el mundo pendiente de la actuación de Ruth Lala para los amigos. Porque va a hacer, bueno, bueno. Last year you've been here with Paula Koops. No. ¿No? ¿Y por qué tengo esto aquí? Tienen una canción junta. Sí, la canción. Claro. La canción. ¿No habías venido nunca al CCM ni como visitanta? Como visitanta. Vale. Claro. ¿Y qué? ¿A quién has visto? A Man's King. No, hombre, es que ella, claro, ¿a quién va a venir a ver, no? Fue increíble eso, eh. Y ahora tú. Y ahora yo. No, 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 es fuerte. O sea, yo cuando me enteré de que tal, de que aquí, yo digo, bueno, yo me muero ya. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo me lo dijeron? Por WhatsApp creo que fue, ¿no? En un grupo que tenemos con mi equipo. Yo creo que fue ahí. Uy, dame algo que me ha entrado a los calabónicos. Ya, ahí se hace mucho calor, eh. Luke, pregúntale cosas. ¿Tú es que está ahí como…? Sí, no, en plan. A mí me gustaría saber que yo, por ejemplo, soy súper fan y fiel seguidor del formato y es cómo vivís cuando de repente tenéis vuestros propios singles. Es decir, cómo vivís esa proyección de nerviosismo. Es un momento también de ser vosotras mismas más que nunca, ¿no? Yo creo que tiene un poco dos partes, ¿no? Porque al final tú sales a defender algo que solo tú cantas, entonces más te vale que lo defiendas bien porque nadie más lo va a hacer por ti. Y luego a la vez es como más fácil porque al final es algo tuyo y dices, es que sé que tengo lo necesario para defenderlo porque lo he creado yo. Entonces, claro, depende. Hay que estar muy conectado con uno mismo, creo yo. Yo quiero preguntarle antes de nada una cosita y es que hemos visto… Salseote, salseote. 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 Bueno, y hemos visto que has puesto ya cositas en la red de que viene algo. Ya. Entonces, no sé, quiero que nos cuenteis un poquito. Claro, se está haciendo la tonta. Yo lo sé todo, pero quiero que lo sientas de vosotros. Me siento chenoa en este momento. Estoy como… Ella fue para el titular. Claro, pero no lo voy a hacer. Yo ya la amo. Vale, ¿qué pasa? Que como este es mi primer show, por así decirlo, a gran escala, algo como mío completamente, pues sí que van a haber sorpresas. Pero no, pero no, está escurriendo el bulto, Violeta, dile, dile. No, no, el bulto es suyo. Hombre, yo… Chicas, es que ¿cuánto falta para las siete y… Vale, vamos a hacer una cosa. Ay, 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 ay. ¿Falta nada? Es que para lo que falta poco es para el siguiente concierto de AlmaCore. O sea, que tenemos que ir directas a disfrutar de ello. Que es que la música no espera, cariño. Eso es. Brillos platino, brillos platino. Solo que una…